Como anunciábamos, tiempo para la charla en el que nos acompaña el secretario de Comunicación de Podemos en Euskadi, Andeca Larrea, ¿qué tal? Con muchas cuestiones de las que hablar, porque hay que ver cómo se mueve el escenario político, muchas veces tenemos la sensación de que no, de que vivimos atrapados en el tiempo, pero en apenas 10 días. Nos ha cambiado en el Estado español bastante del escenario político. ¿Eso va a tener también reflejo en la política vasca? Parece que hay algunos juegos de mayorías que también se pueden ver afectados. Hombre, evidentemente que ya en estos 10 días, 2 o 3 semanas, haya producido un cambio de gobierno en el Estado, ha acelerado los ritmos políticos, ¿no? Y que va a tener una repercusión en la política vasca, me parece evidente. Ha cambiado el partido que gobernaba, ahora mismo está el Partido Socialista, y eso, bueno, yo creo que estamos viendo ya en algunos movimientos, ¿no? Por parte del propio Partido Socialista, por parte del Partido Popular, e indica que un cambio en el gobierno del Estado tiene una influencia directa en Euskadi, la va a tener en las próximas semanas. E iremos viendo un poco cómo se concreta, ¿no? Cuando vayamos a hablar de cosas y de políticas concretas, vamos a ver cuál es la influencia, pero yo creo que de alguna manera sí, ese mapa en lo positivo. Yo subrayaría, evidentemente, ¿no? Hemos conocido la postura de Podemos y de Unidos Podemos, que era la de echar a Mariano Rajoy al Partido de la Corrupción. En ese sentido, pues estamos muy satisfechos y muy satisfechas de que se haya producido ese cambio de gobierno, y ahora a la espera de las políticas que pueda desarrollar Pedro Sánchez y su gobierno, y al respecto de Euskadi y de lo que vaya ocurriendo, ¿no? ¿Pero los primeros pasos le van gustando? Bueno, los primeros pasos, en la parte de nombramiento de gobierno, bueno, pues hay algunos ministras y ministros que nos gustan más y otros menos, también lo hemos dicho, ¿no? Pero más allá de eso, lo que esperamos es que ese gobierno, bueno, pues empiece a tomar iniciativas, algunas de las cuales están pendientes en el Congreso, que estaban atascadas, bueno, iba a decir atascadas, estaban bloqueadas por el PP y por Ciudadanos en la mesa, ¿no? Iniciativas que tenían que ver, bueno, pues con lo que nosotros llamamos una agenda social, una mejora de la vida de la gente, democratización de los medios de comunicación, por ejemplo, Radio Televisión Española, sin ir más lejos, y esperamos que, bueno, pues vaya por ahí el gobierno de Pedro Sánchez, porque, bueno, si va por ahí contará con el apoyo de Unidos Podemos para avanzar en esas cuestiones que el gobierno del Partido Popular había bloqueado completamente. Sí, parece que se ha empezado a cuidar lo simbólico, ¿no? Y estamos viendo su actuación ahora mismo, por ejemplo, en el caso del barco Aquarius. Eso es bueno, sí, la política de gestos a veces para arrancar, pues no está mal, pero no es suficiente, ¿no? Es verdad que en este caso se ha respondido de una manera rápida, se cumple con un mandato internacional, que es el de socorrer a personas que están a punto de morir en el mar. Creo que ha habido una colaboración también a subrayar por parte de las instituciones, el gobierno del Estado, la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, otros ayuntamientos y otras comunidades han ofrecido asumir un compromiso, por cierto, que estaba pendiente al respecto de las personas refugiadas. Y esto, de alguna manera, también, bueno, pues se hacea o pone en cuestión o debería llevarnos a reflexionar sobre la política que está teniendo la Unión Europea, sobre la crisis migratoria, ¿no?, y desde luego actitudes como las del gobierno italiano y del gobierno de Malta, que han sido claramente xenófobas y racistas en este sentido, además de no socorrer y no cumplir con ese mandato de la legislación internacional. Pero nos estaríamos engañando si pensamos que por acoger 629 refugiados se arregla la cuestión, ¿no? Desde luego, nos estaríamos engañando, es algo que había que hacer, es algo urgente, pero el problema va mucho más allá. O sea, hay una crisis migratoria que tiene que ver con la situación en Oriente Medio, en Norte de África, conflictos, gente que está huyendo de sus países, que se ve obligada a huir, y la Unión Europea no ha dado una respuesta suficiente ni positiva. Se establecieron unas cuotas muy a la baja y ni siquiera esas cuotas se están cumpliendo, ¿no? Yo creo que si la Unión Europea se funda o se funda en sus orígenes, en unos valores humanistas, al menos es lo que algunas pensamos o siempre hemos creído, siempre hemos defendido, debería ser capaz de dar una respuesta a una situación que viene de lejos y que además sabemos que se va a mantener, puesto que la conflictividad en todos esos países, pues lejos de decrecer, no hace más que aumentar y hacer que muchas personas se vean obligadas a huir de sus países. Yo creo que esto es una perspectiva que a veces se olvida, ¿no? Parece que están viniendo a Europa por capricho. Son personas que se ven obligadas a huir, a dejar sus países, sus familias, incluso a embarcar a hijos e hijas en barcos en solitario, ¿no? Para salvarles de guerras y de conflictos y de persecuciones. Lo que ocurre es que tal vez los gobiernos que actúan así, tal vez no lo harían si no fuera porque sienten el respaldo también de los votantes. Claro, yo creo que cuando se toman este tipo de decisiones se cuenta con, bueno, pues con una cierta sensibilidad social a ese respecto, ¿no? No sé si te referías a esto o te referías más bien a Italia, en el caso de Italia. En el caso de Italia es prototípico, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, claro, a veces uno no puede, no todo es defendible en política, ¿no? Es decir, uno no puede negarse, en este caso, a asistir a socorrer a personas que están cerca de tus costas porque hagas un análisis de que tu opinión pública mayoritariamente es contraria a eso, ¿no? Es un deber ético, es un deber, además, legal y un gobierno tiene que ser responsable. A veces tiene que tomar decisiones que, en principio, pudiera parecer que la opinión pública de su país no apoya. Volvemos a la política vasca. Una de las cuestiones que está sobre la mesa, la elaboración del nuevo estatus. Se contaba, en principio, con el carrer que podemos para algunos consensos básicos y parece que se puede decir que le ha entrado vértigo de firmar con el PNV y con EH Bildu. Bueno, yo diría que vértigo no es la palabra, ¿no? Y, además, diría que, bueno, al estatuto todavía, en la fase en la que estamos de propuestas, en los distintos capítulos que le quedan de propuestas de partidos, todavía tiene un largo recorrido. Hay algunos títulos que estamos analizando. Hoy mismo hay ponencia de autogobierno. La semana que viene habrá otra. Y yo creo que es posible, con voluntad, llegar a acuerdos. Es decir, que nosotros emitiésemos un voto particular en el preámbulo y en el título preliminar entraba dentro o entra dentro de la normalidad, puesto que cada partido tiene que reflejar sus aspiraciones, su proyecto político y, en este caso, en una cuestión tan importante como es la reforma del estatuto de autonomía, nosotros vimos que ni el preámbulo ni el título preliminar recogía nuestras propuestas, sino que, bueno, oscilaba o se orientaba más a lo identitario que a lo social, no siendo lo social y la igualdad entre mujeres y hombres dos, digamos, dos principios que están, además, que han estado en nuestra propuesta para autogobierno, en el documento que presentamos en octubre, en Gustio, en Ituna, ¿no? Intentamos, hemos siempre mantenido la puerta abierta a la negociación e intentar encontrar ese acuerdo, pero no ha sido posible. Yo creo que también hay que verlo con normalidad, el hecho de que habrá consensos, y puede haber consensos en determinados ámbitos, y en otros no los ha habido, y por eso hemos emitido un voto particular, ¿no? Pero hay que decir que nos ha entrado vértigo, bueno, pues quienes dicen que hemos tenido vértigo deberían decir, ¿vértigo a qué? Nosotros entendemos la política... Hacerse una foto con dos formaciones que se pueden definir por lo identitario. No tenemos ningún problema, y muchas veces hemos coincidido muchas iniciativas en el Parlamento Vasco, en el Pleno del Parlamento Vasco, con PNV y con Bildu en algunas ocasiones, otras hemos coincidido con el Partido Socialista, con Bildu también, otras hemos coincidido con el Partido Popular, es decir, pero se trata de hablar de propuestas en concreto, y en cada momento encontrar, bueno, pues las mejores soluciones, enfocados siempre, porque esa es nuestra vocación, y para eso entramos a las instituciones a mejorar la vida de la gente, pero miedo a esa foto no hemos tenido nunca. Estamos hablando de algo que requiere una mayoría importante, no vale de una mayoría puramente aritmética, porque estamos haciendo el nuevo estatuto, es decir, lo que va a regir el futuro de las vascas y los vascos. Eso es, claro, y en ese intento de buscar un consenso mayoritario, que siempre ha sido también nuestra vocación, hay que entender que el nuevo estatuto tiene que reflejar esa pluralidad, esa pluralidad que existe en Euskadi, y en Euskadi hay un sentimiento nacionalista que es mayoritario, pero no es el único, ¿no? En cuanto a identificaciones que la ciudadanía vasca dice sentir en las diferentes encuestas de estudios sociológicos, bueno, pues hay personas que se sienten solamente vascas, hay personas que se sienten tan vascas como españolas, más vascas que españolas, al revés. En cuanto a las preferencias territoriales, también hay un cierto equilibrio entre preferencias de modelo o de estatus territorial. Nosotros pensamos que una ley tan importante como el estatuto de autonomía debería caber toda la ciudadanía, o la mayor parte de la ciudadanía, puesto que será para todas ellas, para quienes se haga ese nuevo estatuto, y apostamos porque esa pluralidad se recoja. Si nos escoramos un poco hacia satisfacer a una parte de esa sociedad, por mayoritaria que sea, habrá otra parte de la sociedad que pueda no verse identificada en ese estatuto de autonomía y que pueda sentirse ajena a los contenidos de ese estatuto de autonomía y sobre todo a los objetivos, que insisto y vuelvo a repetir, porque no nos cansamos, que es intentar solucionar sus problemas y la vida de la gente en el día a día. Pero en esa parte social no hay consenso también, porque cuando yo le he preguntado a portavoces, tanto de H. Bildu como del PNV, decían, pero si en la parte social hay acuerdos. Hay acuerdos, pero yo diría que con matices. Es decir, estamos de acuerdo en que en el estatuto de autonomía, el nuevo estatuto de autonomía, las cuestiones sociales y desde luego la igualdad entre mujeres y hombres, que para nosotros debe ser además una cuestión transversal, puesto que hay además una deuda histórica, hay un acuerdo. Pero a la hora de plasmarlo en un papel, lo que hay que intentar es que, por ejemplo, en el caso de los derechos sociales, esos derechos sociales queden blindados. Y ahí es donde, bueno, pues no encontramos, al menos nosotros no lo hemos encontrado ni en el preámbulo ni en el título preliminar, una garantía de blindaje. Sí que aparecen menciones a esos derechos sociales, sí que aparece alguna mención a la igualdad entre mujeres y hombres, pero no un compromiso de blindar. Y un compromiso de blindar, todos sabemos que supone asumir que, sea cual sea los futuros gobiernos vascos, estarán obligados estatutariamente a satisfacer determinados derechos con los recursos materiales que vienen de los presupuestos. Eso es un blindaje de derechos. Reconocer la igualdad entre mujeres y hombres, bueno, como tal reconocimiento formal, puede significar mucho o puede significar nada si luego no hay políticas concretas y luego no hay presupuestos concretos destinados a tal fin. Y si eso aparece en el nuevo Estatuto de Autonomía de esa manera recogido y blindado, que es por donde nosotros hemos apostado y donde pensamos que otras han hecho una apuesta meramente formal, pues no estaríamos cumpliendo con nuestra vocación, con nuestra propuesta desde el principio y vamos a insistir en que eso quede recogido de esa manera. ¿Y va para largo lo de la elaboración del nuevo Estatuto? Yo creo que, hombre, va para largo. A nosotros nos gustaría que en esta legislatura pudiésemos tener un texto articulado, pero es verdad que estamos en la fase. Queda a la mitad. Queda a la mitad, sí. Bueno, oye, se puede trabajar a un ritmo más rápido y si se hace el esfuerzo, yo creo que podría ser, ¿no? Pero es verdad que estamos en la fase todavía en que los partidos van proponiendo a cada uno de los títulos del Estatuto. Luego habrá un grupo de personas expertas que abordarán todas esas propuestas de los documentos de los partidos para devolver a la ponencia un texto, una propuesta de texto articulado y los partidos tendremos que hacer otra vez esa fase de enmiendas y de negociación, ¿no? Bueno, va para largo, pero hay que tener en cuenta que la renovación del Estatuto de Autonomía lleva pendiente mucho tiempo. Nosotros somos, en este sentido, bueno, pues una fuerza política que ha entrado en el Parlamento Vasco hace dos años y nos hemos empeñado en que el Estatuto sea renovado esta legislatura. ¿Y qué va a pasar cuando ya esté articulado ese Estatuto? ¿Quién va a decidir si sí o si no? Porque habrá que llevarlo a Madrid y será Madrid quien decida. Eso es, bueno, tendría dos momentos, ¿no? Primero tendría que decidir la ciudadanía vasca y después, efectivamente, tendría que pasar por cortes generales para ver si ese Estatuto se aprueba. Bueno, hay que dar el primer paso, que es acordarlo aquí, acordarlo en el Parlamento Vasco, someterlo a la voluntad popular y luego ver qué ocurre con el Estado, qué postura toma el Gobierno correspondiente en ese sentido y esperar a ver qué sucede. Nosotros confiamos en que, bueno, haya una mayoría suficiente en el Congreso para aprobar un Estatuto de Autonomía actualizado y mejorado con respecto al que tenemos que se ha quedado bastante anticuado. Y otra de las asignaturas pendientes ya en el poquito tiempo que nos quedan, porque hoy leemos en un periódico, concretamente en el correo, como si fuera una gran noticia que se va a buscar un consenso sobre acercamiento de presos a través de pedirle a EH Bildu un gesto, ¿no? Para que pida, a su vez, EH Bildu a los presos que reconozcan el daño causado. Comentábamos antes, pero no sabemos ni siquiera si es noticia, ¿no? Porque de todas estas cosas ya se había hablado. ¿Cuál es el paso que hay que dar? Se había hablado mucho, ¿no? Yo creo que hay también un consenso más o menos amplio en el Parlamento Vasco ni en el resto de instituciones al respecto de que es necesario cambiar la política penitenciaria. Se han aprobado en juntas generales distintas iniciativas sobre presos enfermos, por ejemplo, en los que ha estado también el Partido Socialista. Hemos estado desde Podemos y desde el Carrequín Podemos, en este caso, en el ámbito parlamentario. Bueno, es importante que se vuelva a visibilizar, por un lado, que haya un consenso muy mayoritario, que yo creo que refleja, en este caso, una demanda de la sociedad vasca que se ha expresado en muchas ocasiones en ese sentido. Y también, bueno, en este caso, es una comisión que se va a celebrar hoy. Habrá que ver si se aprueba esa propuesta no de ley con esa información que comentas. Pero nosotros lo hemos pedido desde el comienzo, ¿no? Que sería un paso positivo desde el punto de vista también ético y de reflexión ética, ¿no? Pues que las personas presas reconocieran lo injusto del daño causado. Parece ser que hoy puede producirse un pasito más y ese pasito más, teniendo en cuenta, relacionándolo con lo anterior, bueno, el cambio de gobierno en el Estado, también pudiera apuntar a que se abre un nuevo tiempo y que en política penitenciaria, bueno, ojalá en las próximas semanas y en los próximos meses nos encontremos cambios en el sentido de lo que está pidiendo la sociedad vasca. André Calarrea, secretario de Comunicación de Podemos en Euskari. Gracias por atendernos. Hasta pronto. Gracias, Juan Javier.